Vamos a dibujar ahora el puente que dice el problema Mi eje horizontal X es la calzada, lo que sería la planchada del puente Vamos a llamarlo nivel 0 El punto más bajo de la parábola está a 10 metros Me dice que es una parábola Y que los pilares que sostienen a los cables Tiene altura de 60 metros O sea que acá tengo 60 De pilar a pilar o de punto a punto Vamos a dibujarlo acá Tengo 500 metros Acá hay 10 metros O sea que el vértice de esto está a 10 metros Y lo que me piden es Hacer la altura de un punto Que está a 80 de acá ¿Sí? O sea, me están pidiendo El Y Esta es mi incógnita Para un X de 80 Lo que yo tengo que armar Es la ecuación de esta parábola Y usar esa fórmula para resolver esto Esa es una parábola de eje vertical Y su forma va a ser así 4C menos Por X menos H Perdón, la forma canónica Es igual a No, perdón No Si el eje vertical es Y menos K Lo que está al cuadrado es la X Es la tradicional parábola que aprendimos En el colegio, en el ingreso, etc No está el eje horizontal El eje es el vertical Bueno Lo que yo sé es que La coordenada Y del vértice es 10 La coordenada H del vértice es 0 Solamente me falta El valor de la distancia focal No porque me interese el foco Sino porque necesito la ecuación Así que la voy a volver a escribir 4C Y menos 10 Igual a X menos 0 al cuadrado Y ahora digo ¿Cuánto valdrá C? ¿Qué dato? Vamos a mirarlo así ¿Qué dato todavía no utilicé? Y que me puede servir Y las coordenadas de este punto Miren Este punto tiene X igual a 250 E Y igual a 60 La punta del pilar Con esos dos datos Yo los reemplazo acá Y voy a poder calcular C Me queda que 4C Por Y 60 Menos 10 Es igual a 250 al cuadrado Muy bien 4C Por 50 Igual a 250 Por 250 Me queda Dividiendo todo por 4 y por 50 Me queda 250 por 250 Sobre 4 y 50 Simplifico dividiendo por 50 Me queda 5 acá Y 1 acá Y me da como valor para C 1250 Sobre 4 Ya tengo la ecuación Bueno Este valor es 312,5 312,5 Pero yo lo dejo así en fracciones Ahora voy a plantear la ecuación completita 4 por 1250 Sobre 4 ¿Ven? El valor de C Por Y menos 10 Es igual a X cuadrado Simplifico 4,4 Y me queda 1250 Por Y menos 10 Es igual a X cuadrado Más vueltas No da O sea, no puedo hacer Muchas cosas raras con esto Lo que voy a hacer es resolver esto Ahora Yo digo Si X vale 80 Tengo 1250 Sería igual a Y menos 10 Por Y menos 10 Perdón Sería igual a 80 al cuadrado Me queda Despejando Y de acá 80 al cuadrado 6400 Dividido a 1250 Bueno 6400 Sobre 1250 Más 10 Y esto Y esto da Esa cuenta 15,12 15,12 No tiene ningún misterio Ninguna historia Salvo la interpretación De denunciado Y de los datos Hasta el próximo problema moon 7 Donde la tradicional Toda la Toda la Gracias.